Tú te paseas sin mirar entre rostros de marfil que se vuelven al pasar, se han clavado sobre ti Hoy con tus trampas vencerás la partida a la ciudad No te vuelvas al andar, son las reglas del lugar, te harán ganar Y ahí están, sudores fríos del metal que se resbalan por tu piel No, no te sientes hoy mejor, la humedad de tu sudor Aparece al recordar y tu blusa se pegó hasta al llegar Y sin voz, tus manos tiemblan otra vez y una caricia te avisó Y tú vas sin mirar Y ahí están, sudores fríos del metal Que se resbalan por tu piel, otra vez, otra vez Y sin voz, tus manos tiemblan otra vez Y una caricia te avisó Y tú vas sin mirar Y ahí están, sudores fríos del metal Y ahí está, sudores fríos del metal